El Partido Verde Animalista proclamó oficialmente la fórmula de Gustavo Salli, Ana Cordano, y los tenemos a los dos aquí en el piso de desayunos informales. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, bueno, y hablábamos hace un tiempo de la fórmula con el exfiscal Enrique Viana, finalmente lo dejó por su actividad privada. Y Ana, ¿cómo te sumaste? Bueno, yo no me sumé, yo soy fundadora también del partido. Sí, claro, pero digo, a esta fórmula. Una cosa es participar y otra cosa es ser como vicepresidenta. Bueno, seamos sinceros, no creo que llegue, más o menos no lo creo. La idea era buscar la pata animalista del partido, ¿no es verdad? Vengo a representar esa pata. ¿Cómo no? ¿Ya estaba? Ya estaba. Hay que buscar la pata verde. Ese es entre tú y él, yo no tengo nada que ver. Y además fórmula paritaria en esta época verde. Y aparte de eso, cosa que yo no creo en esa fórmula, pero bueno, sí, hay una mujer en el partido también. Bien. Bien. Y Gustavo, dijiste, ¿esto es realmente la oposición? Esto es realmente la oposición. Lo otro es el partido único del nuevo orden mundial que proyecta todas estas consecuencias que ustedes han analizado antes en el bloque anterior con respecto a la inmigración, a las políticas de discriminación. Somos la verdadera oposición. Pero me remito a las pruebas. ¿Qué otro candidato a la presidencia de la República ha hecho el seguimiento de la corrupción y la correspondiente denuncia, la lucha contra la corrupción que nosotros venimos haciendo desde el 2006? Y me adelanto a decirles, desde el 2006, porque antes, cuando gobernaban los partidos tradicionales, los que hacían las denuncias era el Frente Amplio. Ahora, cuando empezó a gobernar el Frente Amplio, demostró corrupción estructural. Los otros partidos no denunciaron. La primer denuncia de Pluna del 2007 es mía. Cinco años más tarde denunció el Partido Nacional. Y así la larga nómina de denuncias, que muchas de ellas están en trámite. Pero lo más importante, lo más importante es el modelo de país. En el modelo de país están totalmente de acuerdo Martínez, La Calle Pou, Talvi, Mieres, Novik. ¿Manini? Manini, muy bien dicho. Manini. ¿Cuál es el modelo de país? Troncos, troncos, y como consecuencia del monocultivo, cocaína. Cocaína de la ciudad. O sea, troncos y cocaína están todos de acuerdo, lamentablemente. Nosotros estamos contra UPM, contra la contaminación, contra los troncos, y por supuesto... Unidad Popular, orden y progreso, tronco y cocaína. Tronco y cocaína. Unidad Popular está contra UPM, efectivamente, pero, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, no solamente no ha denunciado, sino que en buena parte hay casos en los que estaría inmersa la fuerza política en la denuncia, siendo investigados, que es sus contactos, su línea... ¿En dónde, por ejemplo? Y con Venezuela. Ah, está bien, porque no quisieron votar la comisión investigadora. Claro, con Venezuela. El tema con Venezuela, la defensa... ¿Qué pasa con los otros partidos con menor representación? Es decir, si entendemos que por esta situación la Unidad Popular queda afuera. Pienso en el Peri, pienso en el partido de los trabajadores, ahí con la fórmula de Rafael Fernández, Ana Revuelta. Andrea. Andrea Revuelta, perdón. Ana Cordano, Andrea Revuelta. ¿Esos partidos no pueden ser parte de, vamos a decir... Esa otra oposición o la oposición. Exactamente, de la verdadera oposición, como usted dice. De hecho, en cuanto al modelo estructural de país, están en contra, me consta, ¿verdad? Pero en la actitud de desafío, de denuncia, de combate, convengamos, y lo digo con respeto, el perfil es mucho más bajo. El perfil es mucho más bajo. Aquí, honestamente, el que ha tomado la bandera de una denuncia firme ha sido el PBA por intermedio de la actuación judicial. Doctor, acá hablamos de un poder en el mundo, hablamos de distintos poderes, porque me imagino que no es el mismo el que tiene un eje en Venezuela que el que tiene un eje en el capital, por decirlo de alguna manera, porque usted cuestiona también la inversión de UPM. Bien, el tema es así. Vivimos en un mundo cuyos amos son los grupos de poder, las élites de poder. Y las élites de poder no tienen patria, no tienen religión, y su única lógica es el enriquecimiento. Tú tenés los grandes grupos de inversión, los grandes fondos de inversión, BlackRock, Fidelity, Vanguard, que tiene dueños. Son hombres de carne y hueso. Algunos con ciertas inclinaciones que verdaderamente son muy preocupantes. Cuando se suben al Loli Jet, al Loli Express, por ejemplo, una cantidad de miembros del grupo Bilderberg, de los banqueros, para satisfacer sus deseos pedófilos. Entonces, te das cuenta también cuando en el juicio del Chapo Guzmán te enterás que 351 mil millones de dólares pasaron a través del sistema financiero, los bancos. Es decir, el poder mundial está privatizado. Hay amos del mundo. Y utilizan los estados, las estructuras de los estados, para viabilizar sus políticas de acumulación. Y lo que nosotros vemos es una especie de teatralización, donde los actores que son cómplices, marionetas, que actúan en función del dinero, son conscientes de que participan de todo esto. Es el discurso de Gonzalo Avella también. Te has vuelto un militante del TBA. A mí no era verde, mirá. Y se puso la verde. Ana, tú que sos. Es un combatiente. Es un combatiente, muy bien dicho. No, pero quiero llegar a eso. Está correcto. Los políticos de Gonzalo Avella son cómplices, son conscientes de esto. No, no, son instrumentos, son instrumentos. Pero, ¿cómo se banca? A mí me gustaría que me explicaran cómo se banca la campaña del Partido Nacional. ¿Cómo se banca la campaña del Frente Amplio? ¿Cómo se banca la campaña del Partido Colorado? Porque fueron campañas de millones de dólares. Nosotros no tuvimos plata ni siquiera para ponerle color a la papeleta. ¿Te das cuenta? Entonces, muchachos, ¿cómo se banca? Los únicos que estamos llevando, estos sí, somos exclusivos, el tema de reconquistar la libertad establecida en el artículo 7 de la Constitución, que es derogar la obligatoriedad de la bancarización, no la bancarización, la obligatoriedad, ¿verdad? Somos los únicos. Los otros partidos han dicho amén al poder banquero. Y nada menos que el Frente Amplio... Ahora hay varios que dicen que ahora van a derogar la obligatoriedad, ¿no? Sí, pero ninguno junta votos. Porque la forma de poder enfrentar el poder banquero, que es en parte el que banca campañas electorales, sin perjuicio de tener que investigar qué pasa con los carteles de la droga, es creando una norma en la Constitución de la República, que esté en la pirámide, en la cúspide de la pirámide, para que no haya modificaciones. Cuando decías lo de los carteles de la droga, Ana sentía, y Ana además es de Chuy, donde esos temas están... Yo creo que el tema de la droga no es un tema exclusivo del Chuy, ni mucho menos. El tema de la frontera son temas muy presentes. La frontera nuestra es una frontera más que permeable. Yo creo que más violento está San Carlos, Maldonado, y todo es tema droga. Todo el tema es buscar un lugar. Nosotros en la frontera, toda la frontera con Brasil, estamos con el riesgo ahora de que Bolsonaro está desarmando cárteles de droga y están bajando hacia Uruguay. Y lo primero que van a hacer es ocupar lugares. ¿Y cómo se ocupan lugares? ¿Y ahí qué propone el Partido Verde Animalista, en ese sentido, en el combate al narcotráfico? ¿Cuáles son las propuestas? Empezar por el verdadero causante del problema. Nunca por abajo, nunca me vas a ver pegar primero por abajo, me vas a ver pegar por arriba, por el banquero. A mí me encantaría estar en el puesto de leal, con las retroexcavadoras, pero en lugar de ir para el borro, para el 40 Semana, para el pororó, arrancar para la ciudad vieja, ¿viste? Y ponerme frente a determinados bancos, que no voy a dar el nombre. Ahí están los narcos. Ahí está el dinero. Ahí está el dinero. Ahí está el dinero. Y no lo digo yo. ¿Y cómo lo pula? Lo dice la justicia de Estados Unidos. Que es la justicia, el código que trajo el Frente Amplio. Que no mete presos banqueros. Porque el Chapo, curiosamente, da la descripción del circuito del dinero de la cocaína, llegan a los bancos, pero no hay ningún banquero preso. Como aquí, en este país, tampoco hay ningún banquero preso. Merced al código que trajo. Desde Estados Unidos, el Frente Amplio. Perdón. Algo parecido nos dijo Milton Romani, cuando hablamos de una reunión que había tenido Luis Alberto de la Calle con Menem, ¿Recuerdan? Y cuando dijo sobre el tema de cómo combatir el narcotráfico, dijo, pueden cerrar muchos bancos. No, bueno, a ver, el lavado de activos es parte de la cadena de la venta ilegal de cualquier cosa, ¿no? Porque la plata por algún lavado después entra. Sobre todo toda esa plata. Claro, digo, ¿cuáles son las propuestas concretas? Porque yo puedo decir, bueno, voy y empiezo a, no sé, a... Con la retroexcavadora. No, con la retroexcavadora. Con la retroexcavadora. Con la retroexcavadora de la plaza. ¿Qué se puede hacer? Digamos que eso no es algo que permite la norma pública. No, bueno, una política precisamente de control, de auditoría real. Pero desde el lugar, por ejemplo, porque la propuesta decía, Ana, no llegará a la vicepresidencia. Probablemente sea un lugar en una cámara, ser diputado, ser senador. ¿Qué se puede hacer desde ahí contra eso? Y bueno, desenmascarar. Desenmascarar todo lo que tú podés, estando dentro del poder político, advertir lo que me pasa como operador jurídico. Yo como operador jurídico estoy en condiciones de decir, y soy también de los pocos que lo dice, que tenemos una maquinaria de impunidad y encubrimiento. Que tenemos una Suprema Corte de Justicia que entregó el Poder Judicial. Tenemos una Suprema Corte de Justicia cómplice en todas las leyes que son inconstitucionales y que no ha declarado inconstitucionales. Entonces, estando en el Parlamento, así como trabajé en el ámbito judicial desenmascarando, la corrupción inclusive dentro del, al hablar de maquinaria de impunidad, es una forma de corrupción, de corrupción política, no tiene por qué ser corrupción económica. Estando en el Parlamento desenmascarar lo que pasa en el Parlamento. Que debe ser mucho peor de lo que pasa en el Poder Judicial, no me cabe la menor duda. Ahora, yo vuelvo a repetir, yo considero que es un grave problema el tema de la droga y creo que transversaliza las estructuras gubernamentales y de poder en el país. Ana, ¿van a abrir listas en todos los departamentos? Eso intentamos hacer, ¿no es verdad? ¿Tienen estructura como para poder hacerlo? Nuestra estructura somos nosotros. Es nuestro bolsillo, es dejar nuestros tiempos, nuestros cuerpos en un ómnibus viajando cinco horas para venir, cinco horas para volver. ¿Por qué están separados los verdes? O sea, por un lado está César Vega y por otro lado está el Partido de la Niva. Yo te escuché la otra vez decir algo de eso y ustedes desayunan conmigo de mañana siempre. Y me pareció que tal vez no tenías conocimiento de lo que estamos y cuál es nuestro partido. El Partido Verde Animalista se funda, se crea por un grupo de ambientalistas, escindidos del PERI y animalistas que nunca habían tenido representación en ningún lado. Es el único partido del mundo que se habla de ambientalismo y animalismo. Pero ¿por qué se van del PERI? Yo creo que se van del PERI, me parece, habría que preguntárselos a ellos, por desentendimientos con el líder del PERI, ¿no es verdad? Ahí es donde, más allá de las cuestiones personales, me parece que la pregunta, y ayer yo se la hacía al doctor, pasa por, uno mira lo que en las encuestas marcan el PERI y el Partido Verde y dice, acá hay uruguayos que entienden que en la expresión ambiental, animalista, se sienten representados, quisieran que estén en el Parlamento y si votaran juntos probablemente estuvieran en el Parlamento. El Frente Amplio Verde. Pero, perdón, pero el PERI no tiene un gramo de animalismo. El PERI no lo tiene, el PERI no es animalista. No, eso sí, eso está bien. Por algo no estamos en el PERI. Y en el Frente Amplio están los comunistas y están los socialdemócratas, y están, en definitiva, hay unas ideas de izquierda. Acá hay unas ideas de ambientalismo, de animalismo. Estamos hablando de ideas y yo estoy hablando de vidas, de realidades, acá de todos los días, que todo el mundo hoy dice que todos tienen programas y nunca jamás se ha puesto nada en práctica, ni se ha hecho algo real y efectivo. Todos los candidatos, todos los programas hablan hoy de animalismo y de programas de protección. Hasta ahora no he visto nada. Nada se cumple. ¿Qué es lo que propones, Ana? Vos dijiste, yo vengo a sumar la parte animalista. Como te decía hoy, fue un sueño de animalistas y ambientalistas. El sueño de la parte animalista es llegar con nuestra ley, con nuestro proyecto de ley de protección animal real y efectiva al Parlamento. Y para eso tenemos acá al candidato. Para eso estamos luchando. ¿Cómo considera la ley de bienestar animal que se aprobó? La ley de bienestar animal, la ley 18471 del 2009, aprobada en el gobierno ofrentista, era una ley que fue muy deformada, muy cercenada, muy cortada. En la realidad, en la práctica, es un papel que no sirve para nada. ¿De verdad? Porque si tú estás diciendo que torturar o la zoofilia simplemente va a ser castigado con una multa, que matar un caballo de un carro a golpes en el medio de la calle o apuñalarlo, como pasó hace pocos días, lleva una multa, y llegás a la persona que lo hizo y decís, soy indigente, no tengo, todo sigue igual, todo sigue corriendo. Y la violencia contra los animales, que está muy unida con la violencia doméstica, porque generalmente engloba todo eso, sigue igual. Nada ha cambiado. Nosotros esperamos que desde abajo, que desde la educación, comencemos a hacer un cambio. Yo entiendo que si no cambiamos cabezas, desde allá abajo del todo, no va a haber cambio, a nivel de lo que significa protección y bienestar animal. Que en este país no existe, es un gran debe de este país. Estamos acá por eso. Yo soy un granito de arena, soy una candidata, pero simplemente para mostrar que hay muchísima gente en este país que se dedica de corazón a este tema, al proteccionismo, al conservacionismo, hay gente trabajando en Coendú, hay gente trabajando en Janumbé. No es solamente el perro, el gato y el caballo. Es todo. Esta ley apuesta a todo eso, ¿no es verdad? ¿Cómo se preparan de cara a octubre? Estábamos hablando hoy y hablamos fuera del aire de lo que gastaron, el financiamiento, el presupuesto. Bueno, no tenemos ingresos, no tenemos bancos, no tenemos transnacionales, no tenemos... No tenemos sede, no tenemos sede. No tienen sede. No tenemos sede. ¿Dónde se reúnen? No tenemos plata. En el estudio, en las casas particulares. Vamos a tratar de hacer una campaña financiera entre los adherentes para poder llegar a tener una sede. ¿Mil dólares la cena? ¿Qué le parece, doctor? ¿Vos pagás mil dólares para la cena mía? ¿Cuánto? ¿Mil? Para debatir. Es algo interesante porque a mí cuando vos decís la izquierda y hablas de este gobierno, ella se reía. Me viene un no sé qué porque un gobierno que extranjerizó, un gobierno que le entrega el país a las transnacionales, un país que le entrega la banca obligatoriamente a la banca del pueblo uruguayo, pa, esa izquierda no es la que yo conozco. Pero vos así como decís eso, también decís que sos anticomunista. El mayor anticomunista, me declaré, Carsovio, el mayor anticomunista. ¿Y cómo no voy a ser el mayor anticomunista frente a este gobierno? Violación de los derechos humanos. ¿Cuándo has visto un comunista en este momento reivindicar el problema de la violación de los derechos humanos? ¿No son de izquierda los comunistas? ¿Cómo? ¿No son de izquierda los comunistas? No, por supuesto. En este momento el comunismo opera para los fondos de inversión. Toda la ideología de género la bancan los fondos de inversión. Te doy nombre y apellido, Paul Singer, el dueño del fondo Elliot Management, que llevó contra las cuerdas al gobierno corrupto de los Kirchner y después lo hizo arrodillar al gobierno de Macri en el altar de la deuda con ese fondo. Ese señor, cuyo hijo es casado en Inglaterra, creo que Roberto Juan se llama el esposo, es uno de los grandes financiistas de la ideología de género. Yo no tengo nada contra el tema de la opción sexual de la persona mayor de edad. Ahora que el gobierno tome una ideología y desde la educación haga proselitismo violando la constitución... Ahí coinciden con Manini, por ejemplo. Sí, claro, los dos... Ahí tienen puntos... Ese sacó una foto votando, yo me saqué una foto votando, sí señor, por supuesto que sí. Vuelvo a repetir, después de mayor de edad, con lo tuyo, hacé lo que quieras. Desde la educación, proselitismo, embanderándote con una ideología que es inconstitucional, que es inconstitucional. Ana, ¿pensás lo mismo ahí? ¿Compartís lo mismo que Salle? ¿Vas en contra, por ejemplo, de la ley trans? Por suerte, este es un partido de mucho respeto a todos los demás y no de disciplina partidaria, ¿no es verdad? Yo no voté contra la ley trans. Bien. Hay otra ley en la cual no está de acuerdo, que le parece que habría que derogar. Bueno, a ver, tenemos una reforma, tenemos una revolución para el Uruguay. Pará, no le des así carta abierta. Te voy a empezar a derogar. Vamos a terminar con una hojita acá. ¿Cuál le dejamos mejor? El plebiscito vivir sin miedo, ¿lo va a votar? No, no lo voy a votar, no lo voy a votar. ¿Marihuana? Vamos por partes, primero, primero que nada. Vida y salud. No podemos seguir con el modelo agrotóxico. No le podemos seguir haciendo los mandados a Monsanto y a las grandes corporaciones. No podemos contaminar el agua aumentándola con una pastera que exporta tronco, porque el gobierno miente. El gobierno dice que exporta celulosa. No, no exporta celulosa. El acto jurídico comercial de la exportación se produce cuando el palo entra a la zona franca. La celulosa se exporta desde la zona franca. Y el PBI que engrosa la celulosa no es el del Uruguay. No es la educación del Uruguay. No es la salud del Uruguay. Es la educación de Finlandia, la salud de Finlandia, las calles de Finlandia, los preciosos parques que tiene Finlandia que tuve el privilegio de conocerlo. Pero no Uruguay. En Uruguay, en todo caso, la política de los palos lo que hace es profundizar los asentamientos. Teniendo en el Uruguay, en Montevideo, el 12% de la población de Montevideo viviendo en asentamientos, en lo que antes se llamaba cantegriles. Entonces, primer punto, señores del campo. Sí, necesitamos rentabilidad en el campo, pero necesitamos un campo que no contamine el agua. No necesitamos la obligatoriedad de la bancarización. Búsqueda dado que nunca los bancos han ganado tanto como con el gobierno, según Juanchi de Izquierda, de Mujica y Vázquez. Claro, no, pero vos podés decir... A ver, vos podés hacer lo que dice Graciela. Graciela dice, la oligarquía por un lado y el pueblo por otro. Y le entrega el país a Horst o al Ross, dueño de banco, aseguradora, Montes y UPM. Graciela, ¿de qué lado estás? Para mí que vos, Graciela, junto con Martín, estás del lado de la oligarquía. Y el que está del lado del pueblo es el PBA. Evolucionaron. Ahora no mirá que es un hashtag esto. Yo después quiero dar la propuesta alternativa de... Ya la tenés. ...del país que propone Sash. Fíjate, Juanchi. Al 21 de septiembre. Mientras borremos a todos los centros de poder, a todos los corruptos, a todos los narcos, al modelo agroexportador, cambiemos todo eso de que vamos a vivir. No, no ridiculices la propuesta. No, pero es una propuesta centrada en la crítica hacia... No, no, en la proposición. ¿Cuál es la proposición? ¿Cuál es el modelo alternativo? Toma agua ahora. ¿Cuál es el modelo alternativo? No UPM porque UPM es... No, eso ya lo entendí. Ah, bueno. Ahora, sacamos UPM. No bancarización obligatoria. ¿Cuál es el Partido Verde Animalista? Sí, señor. ¿Qué hace? ¿Saca UPM? Sí, señor. ¿Deforesta todo lo que ya se plantó? No, no, no. ¿Qué se hace? No pongas en mi boca lo que yo no dije. Lo forestado está y que respetado son contratos de inversión que afectan la soberanía. ¿A quién le vendemos los palos? Que afectan la soberanía. Los troncos. Las pasteras, no las puedo sacar, te vuelvo a repetir. Ah, bueno. No las puedo sacar. Hay un contrato de inversión que lo firmó tu presidente a espaldas tuyas sin decirte nada. Yo también. Bueno, pero yo lo denuncié, vos no. ¿Cómo que no? Mirá, estamos acá conversando. Pero no le he juzgado. Tenemos que, primero, el condicionamiento. Lo que no te dice Talvi, lo que no te dice este cuquito, el doctor Lacalle, para todos. ¡Pá, se le fue la moda! No, no, bueno. El doctor, y lo que no te dice Daniel Martínez, es que estamos condicionados, Juan. Mañana vos sos el presidente y va a venir la agencia Standard & Poor's, va a venir Moody's, va a venir Fish, y ya me haces poner vehemente, ¿viste? Yo quería estar aplacado. No, porque te ibas a ir, ¿verdad? Cinco minutos más y explotó todo. Viniste y hecho un corderito. Yo dije, pará, ¿qué pasó? Y sacaste ese lobo de adentro, ¿viste lo que hiciste, no? No, vamos, tampoco. Y no, acá viene el animalismo y te dice que hay un lobo ahí adentro. Te van a condicionar, te va a condicionar el Fondo Monetario Internacional, te van a condicionar los grandes grupos. Entonces vos tendrás que hacer un bloque, un bloque soberanista para enfrentar esos condicionamientos y fincar el interés, fundamentalmente, en una diversificación de la producción, cuidando el medio ambiente. El estado de situación del país, hay que decírselo a los uruguayos, implica sangre, sudor y lágrima. Estamos viviendo una burbuja. Estamos viviendo, muchos de la clase media y clase alta, una burbuja que es totalmente desfasada con la realidad de endeudamiento, de crisis, de monocultivo, de inserción internacional impuesta. Viene de afuera, te asignan. No sé, el modelo implicaría aceptar vivir de otra manera con mucho esfuerzo durante los años. Ah, totalmente. Se retira parafraseando a Churchill, gran amigo de los centros de poder, me alegra mucho que haya dicho sangre, sudor y lágrima. Imazón, Imazón, pero en un momento muy especial, en un momento que los grandes centros de poder habían creado el mayor acto financiero que tiene la humanidad, que es la guerra. Bien, tenemos que cerrar porque se nos fue el tiempo. Pide debate, Estasha, además, con todos los demás. Todos juntos acá debatimos. Eso es democracia. Lo de Talby, lo de Talby es discriminación. Lo de Martínez es discriminación. Porque estamos en una campaña electoral y, por lo tanto, el criterio que tiene que tener el verdadero candidato demócrata es exponerle al pueblo todas las opciones electorales, no las de la elección anterior. Yo qué sé cuántos votos va a sacar Talby. Yo no sé si Talby le gana a Manini o si la calle Pau le gana a Martínez. Bueno, si así Martínez sí le van a ganar. Pero bueno, y no saben cuántos votos voy a sacar yo. ¿Y cuántos votos va a sacar el Partido de los Trabajadores o cuántos va a sacar el Peri? Y ojalá se pueda hacer la convención del Partido Digital. Bien. Gustavo, Estasha y Ana Cordana, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.